Arranco. Grabando. Arranco. Arranco. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh no. Me paro seguro, y le grito a este mundo que ya no cuento mis miedos Hoy me paro seguro, y le grito a este mundo, que ya no cuento mis miedos, yo cuento primero segundos que me quedo sin aliento me pido todas a mí. Toda angrije se va, y yo aguanto mucho más, las deuda, las cuentas y la facultad El cielo que me acompaña por toda la ciudad Los días que cuento para el alquiler y el tren que me lleva Cada amanecer y cada concierto que vaya a tocar Si lo digas yo me pido que nunca toque en un bar No te enojes si yo tengo otro camino por trazar Y me dirías que yo quería que me dedique a estudiar Y estuve en cada escenario que me deje tocar Te canto mil letras mientras quieras escuchar Y uso cada rima para relajarme un poco Cero en esto darme cuenta que acá todo está borrando así Yo no solo recibo como las caras maldidas Si al mal tiempo lo recibo con el dedo en medio arriba Con la frente en alto y lágrimas de risa Te va a costar muchos golpes sacarme esta sonrisa Y este puerto es ordenado a usar los mismos colores Lo que me da algo es acontar así que las letras se mejoren Me descargo en estas rimas lo mejor que puedo Cada uno se prepara para superar sueño Con mi vieja frente a cada estudio clínico O el que mi viejo pasó cuando volvió a ver un avión O el miedo que imagino que los dos aún se habrán tenido Cuando vieron que les quedaba una buena razón Oh 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 Arroja el nudo por favor Oh 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 vio Oh 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 Arroja el nudo Cantamos con las ganas de volver a despertarnos Gritamos porque si llegamos acá fue para quedarnos Ignoramos lo demás Si subimos el volumen Mientras el mundo se calla Porque mis ideas suben Y tirame lo que quieras Que ya escuché todo esto Que ya hay miles de cantantes Y soy uno más del resto Que no voy a llegar A llenar ningún estadio Que no tengo las canciones Para soar en la radio Pero he dado por lo que no Nos fuimos a casa A lo que quedan Mientras la vida pasa Yo tengo mil razones Por las que me levanto Y aflójame este nudo Y ahora te las canto Y oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aflójame el nudo Oh, 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 oh Atoja el nudo Canto, 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 canto Canto, porque estoy vivo, canto Porque doy todo, canto Porque yo sigo, canto Porque doy más, canto Porque estoy vivo, canto Porque doy todo, canto Porque yo sigo, canto Porque doy más, canto Porque estoy vivo, porque doy todo, porque yo sigo, porque doy más Porque estoy vivo, porque doy todo, porque yo sigo, porque yo sigo Abroja el nudo por favor Abroja el nudo por favor Afloje el nudo por favor Afloje el nudo Afloje el nudo por favor